Hoy te traigo Pollo a la Toscana. Increíble su sabor, increíble su textura y jugosidad. Está para chuparse los dedos. Buenísimo. En una sartén con un poco de aceite, dora las pechugas salpimentadas por los dos lados. Cuando las tengas, reserva. En esa misma sartén vamos a dorar unos ajos y cuando los tengas dorados, añade un poco de caldo de pollo, leche evaporada, un puñado de queso parmesano, tomillo y orégano y deja que se cocine unos minutos. Incorpora el pollo, tomate seco y un puñado de espinacas y tapa para que se cocine. Así somos en Corporis Anum, platos como este para que te cuides y consigas tus objetivos. Solo nos quedará dejar que se cocine y tendrás un plataco espectacular con ingredientes de andar por casa y que dan de resultado este plataco espectacular. Toque de perejil o de albahaca, un poquito de queso parmesano encima y ahí lo tienes. Una delicia de dioses. Un plato que seguro, seguro que vas a hacer. Guárdatelo, compártelo y comenta. ¡Vamos allá! analysa. usar communauté.